Bueno, aquí estamos de vuelta del París de los años 20, bueno, en concreto del año 1920, año que marca la muerte de Amadeo Modigliani, y con un final realmente terrible, desolador, sequísimo, es como un golpe en la mandíbula, es como un directo, un crochet de derecha, como acaba la película, este, Jack Becker, con esa metáfora de, algo del mal, que recuerda un poco el Buscavidas, aquel tipo del Buscavidas, ese Lino Ventura, como un buitre, anexionándose de todo. La película es del año 1957, un año que empieza con la desaparición a los 56 años del gran actor, y hoy mito del cine, Humphrey Bogart, un auténtico mito, pero sin ninguna duda. En Nueva York, el New York Times, publica un reportaje con Fidel Castro, en Sierra Maestra, que desmiente el anuncio de que el general Batista dice que la guerra estaba ya acabada, como vimos, dentro de un poquito, pasaría aquel primero de año y se acabaría la historia. Muere la poetisa chilena Gabriela Mistral, y a los 81 años fallece el escultor rumano, que estaba por aquí y era amigo de Modigliani, Brancusi, que abandonó el clasicismo precisamente por influencia de Rodin, era otro de los que se tomaba absenta y las copas en, pues eso, en la cupol, en la rotonda, etc. Rafael Sánchez-Zerlosio gana el premio de la crítica con su novela El Jarama, que sigue siendo una de las grandes novelas españolas del siglo pasado. Les aparece precisamente Max Ofuls, uno de los creadores más personales del cine, autor de las películas excepcionales que habíamos citado en la presentación, entre ellas Lola Montes, que es la que precipita su muerte por la dureza de su problemático y conflictivo rodaje. Su proyecto sobre Modigliani, que lo venía acariciando mucho tiempo, Los Amantes de Montparnasse, que hoy acabamos de ver, pues es la que realiza su amigo, Jack Becker. En Estados Unidos, Jack Heruac publica un libro que marcará una época, On The Road, el camino, en el camino. En Inglaterra, John Osborne irrumpe en el teatro con una obra que también marca a toda una generación, mirando hacia atrás con ira. El Real Madrid se proclama campeón de la Copa de Europa, me parece, y de la, no, de la Liga de Fútbol, que es como ya una tradición en España, y los Oscars principales de aquel año en la Academia de Hollywood son para El puente sobre el río Cuey, de David Lynn, que se lleva, me parece, que siete, y deja libre nada más que el de la mejor actriz, que recibe Joan Woodward por las tres caras de Eva. Se estrena en España, digamos, para terminar, una película de Juan de Arduña que se titula El último cuplé, que logra uno de los mayores, o quizá el mayor éxito de taquilla. Es muy difícil saberlo porque no tenemos el control de tickets. De entonces es imposible saber el número de espectadores que fueron a verla. Pero yo creo que fue la película que más espectadores ha visto en España. El último cuplé hace de su protagonista, la convierte a Sara Montiel, posiblemente en la estrella máxima de la historia de nuestro cine. Y, bueno, habría que haber visto también el número de tickets que vendió Marcelino Panivino, ¿no? Que también anduvo por ahí la cosa, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que el último cuplé es una de las máximas. Y ya si os parece, vamos a hablar de la película de Montparnasse, que como decía en la presentación Miguel Marías, casi desde el primer momento, desde que arranca, en aquel decorado que reproduce la rotón, me parece, la cámara tiene un, no sé, una importancia realmente clave. Como va recorriendo aquellas personas que se supone que están comiendo gratis, Merced, a que Modigliani está haciendo un dibujo a un señor, acaba el movimiento, parece que va a acabar con el rostro, con la presentación de Gerard Philippe, maravillosamente iluminado, por cierto, por Cristian Matrás, y luego la cámara reconduce otra vez su movimiento, y a través de la vidriera vemos a Morel, ese Morel que no ha existido, pero que se supone que es la, no sé, un poco lo que, el cáncer del artista, ¿no? El hombre que va cogiendo lo mejor del vampirismo, ¿no? A que está sometido del artista en todo tiempo. Está muy bien iluminada, como toda la película de Matrás. Es curioso, la música es de Paul Mirrocki, también, que tiene una música, a veces se despega a lo mejor un poco de las imágenes, pero es una, como muy inspirada, ¿no? En cualquier caso ya nos mete de lleno en el personaje, no hace falta que hayamos visto casi lo anterior para saber que está en un estado agónico, sin dinero, tiene una gran vanidad y soberbia. Es un hombre atractivo, es un hombre que era, como tú decías, muy seductor. Decía Neulesco en su biografía que los problemas realmente profundos que tenía con Picasso es porque le había quitado dos o tres novias, Modigliani, y tenían unos enfrentamientos terribles. Hubo una vez que les dijeron que a ver quién era capaz de hacer una autobiografía suyo, un autorretrato suyo más rápido. Y cogieron los relojes, ¡pac! Apretaron y tardaron, y se excavaron exactamente al mismo tiempo. Hicieron los dos un autorretrato suyo, Modigliani de medio cuerpo, Picasso, como siempre, naturalmente desnudo. Y, bueno, están ahí en algunos libros, son muy bonitos, pero aún así no se tenían mucha simpatía, ¿no? Tú dices que eran de los dos más representativos de la época en ese momento, de los dos más brillantes. ¿El Picasso y Modigliani? Sí, porque Rivera era más muralista, ya lo era entonces, ¿no? Sí, claro. Siqueiros también. Sí. Modrián era... Bueno, también era escultor Modigliani, ¿no? Sí, están todos ahí, todos ahí unidos. Lo que pasa que yo creo que Picasso en esos... Claro, Picasso indiscutiblemente es el siglo XX, o sea, abarca absolutamente todo, esto está claro, ¿no? Para bien, para mal, es la exaltación... El siglo XX es la exaltación del éxito, es la exaltación del triunfo, es la exaltación del dinero, y es la exaltación de todos los principios antirrománticos que había sucedido anteriormente al final del XIX y XVIII. Modigliani representa ese espíritu individualista, esa especie de isla en ese mundo de ismos y de uniones, de grupos, de artistas que se unen, tanto alrededor del cubismo... Un romanticismo también, ya que empieza a... Como alrededor del futurismo, esto manifiesto que, por ejemplo, se niega a firmar Modigliani, los cubistas y todos los... Claro, Modigliani no llega a la fundación, al momento que es posiblemente donde él hubiera podido encajar de alguna manera un poco más, que es el surrealismo. Pero el surrealismo se produce después de la muerte de Modigliani. Quizá él hubiera tenido más que ver con ese espíritu. En cualquier caso, todos los demás movimientos se apuntan a la relación bolchevique, al triunfo del año 1917 de la Revolución Rusa, cosa que Modigliani también para nada se solidariza con todo ese triunfo del socialismo. Es un individualista acérrimo. Y luego, respecto a esto de la polémica con... Vamos, el choque con Picasso, yo creo que es un choque... Es un choque por parte del espíritu independiente de Modigliani que mantiene ultranza contra todos. Pero... Y luego la competencia con las chicas, efectivamente, las chicas más... Los ligues más monos y más deseables se los llevaba Modigliani. De hecho, por ejemplo, el Jean Ebuter, cuando aparece por la rotonda, se hace con Kisling y todo el grupo de amigos, el Celso Lagar, el... Fujita. Fujita, que está también... Se ha enamorado de ella. Claro, se hacen una... Hacen una apuesta a ver quién es el que se la liga. Se la liga Modigliani. En fin, este éxito indiscutiblemente lo tenía. Por otra parte, en otros aspectos, él era un maldito. La escena que presentan a Jean, una maravillosa Núqueme, que estaba... Fantástica. Había hecho ya los amantes de la noche... ¿Los había hecho ya? No. No, ¿cómo se llamaba? La de los amantes de Verona, era la que hizo ella. Sí, yo creo que es... Más o menos... Era muy joven, yo creo, Núqueme. La presentación, que no debe tener nada que ver, por supuesto, con la realidad cinematográficamente, es preciosa cuando lleva a echar la carta. Sí, es una escena muy impresionante. Es muy bien. Es una... De otra manera, yo voy a hacer una crítica en contra de la película, algo que a mí no me convence y que, desde luego, yo desde mi punto de vista lo hubiera hecho de otra manera. Que es, por ejemplo, la estética, la moda. Por ejemplo, el Núqueme, representado al personaje de Jean Gouten, va vestida de los años 50. Es la moda de los años 50. Es la gabardina de los años 50, es el peinado de los años 50, siendo ella un personaje que da muchísimo el personaje de Modigliani, el personaje de la Jean de Modigliani. Sí, se parece físicamente. Muchísimo. Delgada, esos ojos, ese óvalo de cara. Los pómulos. Todos los pómulos. El cuello, sí. El cuero. Va vestida de los años 50. Y teniendo en cuenta que Jean Gouten era una mujer que, por ejemplo, con sus 18 años cuando conoce a Modigliani, era virgen, no había tenido relaciones con ningún hombre anteriormente. Ella se confeccionaba su propia ropa y se vestía con unas exóticas túnicas y unos turbantes, cosa que por eso llama también la atención entre un grupo de artistas de la época de la Rotonde, porque la vida se desarrollaba alrededor del café y del bar. Eran los centros, eran los ateneos culturales y las reales academias de la asistencia, eran los bares y los cafés. No tenía ningún tema. Y entonces ahí aparece Jean Gouten pero claro, aparece con esa cabardina, esa boina y tal y si lo vemos un poco es la estética de los años 50. Yo no sé por qué no la han ambientado más en los años 20. Porque luego en la película sí aparece en algunos momentos esa estética, esa ambientación más años 20 que es por ejemplo el baile en el bar donde aparece primero la orquesta de tangos y luego lógicamente el ragtime, la música de jazz y ahí sí hay personajes por ejemplo la Beatrice Hastings la escritora británica que es la perdición a la compañía Modigliani la que le da drogas y alcohol, etc. Ahí sí está en los años 20 la boquilla, cierto aire, pero hay unos personajes que van vestidos por ejemplo el mismo Morel va vestido también de los años 50 lleva un sombrero de los años 50 un sombrero típicamente francés de los que llevaban en París en los años 50 no es un sombrero de los años 20 ni el cuello de la...